amigos qué tal cómo están que tengan un excelente inicio de semana bueno pues el secretario de hacienda y crédito público el licenciado arturo herrera gutiérrez aseguró que en el presupuesto va a haber menos recursos económicos para el próximo año debido principalmente a la pandemia del coronavirus el secretario de hacienda adelantó un recorte al presupuesto de egresos de la federación debido precisamente a la crisis por el covid-19 que provocó que haya menos recursos que los que solicitaron en este 2020 y en cuando menos los últimos dos años fiscales esto lo ocasionó la pandemia pero además en una reunión plenaria de los diputados de morena arturo herrera indicó que van a enviar un presupuesto que sea más cuidadoso prudente y muy responsable por lo que se va a requerir la comprensión y la solidaridad de muchos porque recursos en el presupuesto va a haber mucho menos para economía y finanzas les informó su amigo lorenzo martínez vargas